Porque ya está con nosotros en estudio hasta la clínica Sela, muy pero muy bien representada por dos de sus voceras maravillosas. Gabriela, Constanza, bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, felices de estar nuevamente con ustedes, disfrutando y también relajadas por la nota de... Ya, la próxima vez llegan un ratito antes y las quiero acá también haciendo yoga. Puede ser. Buenísimo. Sí, es riego comenzar la semana, pero algo muy importante también es sentirnos siempre listas. Sí, totalmente. Tal cual como tú me lo decías hace un ratito. Sí, es importante estar siempre lista para toda ocasión y la depilación láser es una excelente alternativa. Y estamos acá hoy también para resolver las dudas de quienes nos escuchan. Así que, ¿les parece si continuamos con los mitos y verdades? Continuemos con los mitos y verdades, chicas, porque la verdad que habían varios que dejamos pendientes. Mira, aquí tenemos mitos o verdad de la depilación láser. ¿Puede doler o no? Puede doler. Sin embargo, es absolutamente tolerable. Duele menos que la cera. Oye, es que eso duele. Sí, eso sí que duele. Eso duele. Y todos estamos acostumbrados a ese dolor. O la pinza también duele. Nadie se ha quedado sin hacer el tratamiento por dolor. Es absolutamente tolerable. Oye, ¿pero por qué duele? Porque va destruyendo la raíz del pelo. Entonces ahí, cuando se destruye, genera un poquito... ¿Pero duele al tiro o duele después? Duele en el momento. Es un pinchazo y después pasa. Ah, ya. Es el dolor instantáneo. Un dolor y después pasa. No es que te vaya a quedar así como quemadura después, en el sentido de como cuando uno se quema por el sol o algo y después duele. Queda irritado, queda inflamado porque es aplicación de calor. Sin embargo, eso puede durar hasta tres días, pero lo más habitual es que durante el día ya eso pasa. Buenísimo. Vamos con el otro mito. Entonces, ¿puede doler? ¿Verdad? Vamos con el segundo. ¿Debo rasurar el vello antes de la depilación láser? ¡Uy, qué buen mito ese! Totalmente. Hay que rasurarlo porque la ceriza del pelo caliente también podría irritar la piel. Entonces, la instrucción a nuestros pacientes es que se rasuren siempre tres días antes para que el pelo alcance a crecer un poquito, unos dos milímetros máximo, porque nos sirve de feedback. Y rasurarse siempre antes de cada sesión es lo importante. Buenísimo. Entonces, también como tres días antes hay que dejar que crezca un poquito. Un poquitito, sí. Unos dos milímetros máximo. Ya, sigamos entonces. ¡Uy, qué buenos datos! Es que no se me había ocurrido eso. Y preguntar eso. A ver, ya, vamos con el otro. Dice, ¿la depilación láser aclara la piel? Sí, totalmente. Sobre todo en las axilas que de repente algunos métodos nos oscurecen un poco más, rasurarnos. A veces la acera también pigmenta la zona, entonces te va aclarando y tiene este beneficio de la depilación, pero también hay un beneficio estético porque la piel se ve mucho más rejuvenecida y disminuye las manchas. Oye, y cuando aplicamos, también estoy pensando en depilación láser, por ejemplo, el rostro. También te tiende a aclarar zonas que se van oscureciendo. Sí, el labio superior, por ejemplo, por la aplicación de la acera, tiende a hiperpigmental, entonces el láser va atenuando y va aclarando la piel. Claro, un efecto progresivo. Es un efecto progresivo y también va ayudando a que se vaya aclarando un poquito la piel. Perfecto. Oye, ya, vamos con otro entonces. Mito de verdad es de la depilación láser. ¿Puedo realizar depilación láser en periodo de lactancia? Sí, absolutamente. Pueden ir las mamás a depilarse una vez que nace su bebé porque el láser actúa selectivamente en la melanina, no ataca las estructuras adyacentes y por sus propiedades solamente penetra 4 milímetros. Por lo tanto, no hay ningún problema con que puedan hacer en el periodo de lactancia. Sí, perfecto. O sea, también aprovechar este periodo, regalonearse un poquito. Sí, total. Y ir a hacerse una depilación láser. Vamos con el otro. Dice, ¿se puede realizar depilación láser, Alexandrita, en hombres? Absolutamente sí. Hoy día cada vez son más los que se atreven a depilarse con láser. Tenemos pacientes que se hacen el cuerpo completo y son bienvenidos siempre. Oye, recordemos algo. ¿Láser, Alexandrita, en qué consiste? Alexandrita es un láser que ataca la melanina, que es esta proteína que le va a dar el color al pelo y a la piel. Y en el caso del pelo vamos a encontrar la mayor concentración de melanina en la raíz. Por lo tanto, el láser actúa directamente eliminando la raíz del pelo, que es lo que lo hace más efectivo en comparación a otros láser. Perfecto. Ya, entonces, atentos los hombres. Imagino, la barba, espalda, los deportistas. Tenemos muchos deportistas que se van a realizar las piernas. El rebaje también. Hoy está mucho más pedido que antes, sí, totalmente. Mira, bueno, hombres y mujeres ahí a la par, por igual, que es lo importante. Vamos con la otra. Dice, ¿todos los tipos de depilación láser son iguales? No, no todos los láser son iguales. Y lo que difiere entre uno y otro, en el fondo, son las propiedades físicas. Y ojo, porque hay muchas tecnologías que la venden como láser, sin embargo, no lo son. La luz pulsada no es láser, ataca solamente la parte externa del pelo. Sin embargo, Alexandrita va directamente a la raíz y la elimina. Buenísimo. Ya, entonces, ese es mito. Sí. Ahí tenemos uno de los primeros mitos. Vamos con el otro. Dice, ¿cualquier persona puede aplicar la depilación láser? Ay, qué bueno eso. No. Solo profesionales de la salud. Nosotros trabajamos con quinesiólogas, enfermeras. Tenemos también nutricionistas que están aplicando las tecnologías. Nosotros, particularmente, en la clínica, tenemos ya 17 años de experiencia. Tenemos nuestros propios protocolos. Los vamos actualizando a medida que van saliendo nuevas investigaciones. Y también tenemos un centro donde las entrenamos durante un mes, desde la parte teórica y la parte práctica. Y después ya ellas empiezan a aplicar las tecnologías. No cualquier persona puede aplicar el láser Alexandrita. Muy buena aclaración, porque la verdad que depende de dónde lo apliquemos, quién lo hace, efectivamente, el resultado que vamos a tener y no tener también efectos secundarios. Vamos con el otro. Dice, ¿no puedes hacer la depilación láser bronceado? Ah, es así. Es así. Las pieles bronceadas podrían generar una quemadura en la piel si se aplica el láser sobre ellas. Por eso es muy importante que mantengan un margen al menos de tres semanas antes y tres semanas después para la exposición al sol. Y siempre, mientras realizan un tratamiento láser, tienen que utilizar un factor solar. Ojalá sobre 30, reaplicarlo cada dos horas en las temporadas de sol. Súper importante que tengan ojos, por ejemplo, aquellas que manejan con los brazos. Hoy sí. Las piernas, digamos, cuando están sentadas en el volante. Son zonas que generalmente siempre están expuestas. El rostro. Entonces, muy importante dentro de la rutina diaria incorporar el factor solar. Ni te muestro este brazo con esto. Sí, es verdad. La verdad es que absolutamente es la diferencia. Oye, buen dato entonces para realizarlo ahora en invierno. Sí, totalmente. Que hay menos exposición al sol. Vamos con el otro. A ver, dice, si estoy con medicamentos o vacunas, ¿debo esperar para mi sesión? Sí, es verdad. Es súper importante. Nosotros siempre le recordamos a nuestros pacientes que nos comuniquen si están tomando algún medicamento o si se aplicaron alguna vacuna porque hay algunos que generan fotosensibilidades. Es decir, lo hacen más sensible a la luz y su piel podría hiperreaccionar. Por lo tanto, siempre importante la comunicación antes de la sesión para que nosotros podamos darle las instrucciones a nuestros pacientes en función de lo que estén tomando en ese momento. Buenísimo. ¿Viste que tiene que ser con alguien que esté efectivamente, que sepa, que sea del área de salud? Vamos con el otro, a ver. ¿Qué otro mito o verdad? Dice, si me rasuro entre sesiones, ¿me sale más pelo y grueso? Eso es un mito. Un mito. Y es porque el pelo es como un cebollín. Siempre la raíz es más gruesa, el tallo ya es un poquito menos, es un poco más delgado y ya la punta es más fina. Entonces, cuando yo rasuro, lo que hago es cortar la parte más fina del pelo y después creció el tallo. Es una apariencia al fin. Claro, es como la apariencia. Necesita ser más grueso, pero no lo es, es el mismo vello. Es el mismo, ya. Entonces, ¿da lo mismo entonces? Sí. ¿Podemos hacerlo? Es un mito. Ok, un mito. Vamos con el otro. Dice, ¿teñirse el pelo ayuda a que se queme? Falso. Falso. O sea, ¿tú te refieres a teñirse el pelo cuando no sepa, cuando se echan diferentes productos para aclararlo los pelos de...? Hay dos casos. Uno que es cuando aclaran el pelo, ahí eso no funciona. Y lo otro es cuando tienen canas y lo tiñen y piensan que quizás el láser podría eliminar las canas porque no es así. El láser actúa en la melanina y un pelo cano no tiene melanina, por lo tanto no les va a salir. Así que apúrense. Aunque esté pintado. Sí, aunque esté pintado tal cual, no se va a eliminar. Entonces, siempre yo les recomiendo, por ejemplo, a las mujeres un poco más adultas que quieran sacarse el pelo del mentón, de las patillas, que lo hagan rápido porque después las canas no las va a eliminar aunque usted se tiñe el pelo. Así que no se demore tanto y vaya a depilarse con las. Hágalo antes, mientras se puede. Vamos con el otro. Creo que estamos. Estamos con eso. O sea, que todas las barbas que quieran retirarse también y que ya son canosas son aros. No pueden. No les queda otra que seguir. Chicas, se pasaron con estos mitos y verdad porque la verdad es que uno aprende muchísimo. Y Connie, yo sé que tú nos vas a hablar de los beneficios que tiene la depilación láser. Exacto, los beneficios más allá de la estética. Ya, perfecto. El láser es un, digamos, un súper buen método más ecológico que otros tipos de depilación. Por ejemplo, al año una mujer se depilará, por ejemplo, con rasuradora dos veces al mes, por lo menos porque el vello crece mucho más rápido. Y nosotros descartamos estas rasuradoras que finalmente son plásticos que dañan el ecosistema. Asimismo también la cera porque va contaminando la utilización de esto. En cambio, el láser es una tecnología que no daña el planeta, solamente se utiliza electricidad. Buenísimo. Chicas, se pasaron por venir a comentarnos un poco más de la depilación láser. Vamos a revisar el dónde podemos asistir, los lugares, la página web también de ustedes, para que todos nuestros televidentes puedan ir. Y yo les voy a recordar algo. Tenemos invitaciones para que puedan asistirse y que llámenos por teléfono. Todavía nos quedan algunas, así que apúrese, llame y yo se las guardo. Yo les voy a guardar la tarjeta. Si no las voy a usar yo, no se preocupen. Sí, se las voy a prestar a ustedes. Aquí estamos revisando la página web de la clínica Sela, donde es www.sela.cl. Sí, tenemos todavía promociones 2x1, estamos de aniversario. Y quiero aprovechar el momento para saludar a toda la familia Sela. Estuvimos de aniversario, 17 años celebrando, el sábado lo pasamos espectacular. Con suerte llegaron hoy día. Sí. Es lo buenísimo, lo pasamos increíble. Nos juntamos todos los que formamos parte de Sela, de todas las sucursales. Y ustedes pueden verlas acá y visitarlos. Bienvenidos a depilarse con nosotros. Aprovechen los descuentos de aniversario, 2x1 descuentos especiales. Y recuerden también la experiencia Sela para que se puedan inscribir en nuestras redes sociales. Exacto, 3 sesiones de regalo que pueden aplicar en axilas o base de barba. Buenísimo. Bien, chicas, gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Así que vamos a visitarlas en el Centro de Estética Sela. Bienvenido. En la clínica. Un abrazo.